Soneto a la ciencia de Edgar Allan Poe Ciencia, verdadera hija del tiempo tú eres, que alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos. ¿Por qué devoras así el corazón del poeta, buitre, cuyas alas son obtusas realidades? ¿Cómo debería él amarte? ¿O cómo puede juzgarte sabia, aquel a quien no dejas en su vagar, buscar un tesoro en los enjollados cielos, aunque se elevara con intrépida ala? ¿No has arrebatado a Diana de su carro, ni expulsado a las amadreades del bosque para buscar abrigo en alguna feliz estrella? ¿No has arrancado a las náyades de la inundación, al elfo de la verde hierba, y a mí, del sueño de verano bajo el tamarindo?